Música Habrán paso que ha llegado y que en el río está en la casa Todos a sus escondites que han salido para casa Categoría, organización la más buscada De ciudad meteoro no dejan nada al azar Pacu la especialista, la dama de las pistolas Con munición infinita pues las crea ella sola Puede leer los pensamientos, los comparte Si ella quiere rastrear los enemigos Hasta que estos por fin mueren Disparo a quemar ropa, tu vida se ha esfumado Recolección de balas, memoribum activado Hugo es la bestia de la devastación Su cuerpo es impenetrable, un maestro potenciador Destroza sus enemigos hasta usando su voz Una terrible mordida y su boca es un gran cañón Impacto, gran estallido, puño de la destrucción Cuídate de su poder cuando este llegue a 100% Shizuko es la joven materializadora Personalidad calmada la hace más aterradora Succiona cualquier cosa de mechanza aspiradora Pesado a succionar solo te quedarás mirando Lluvia intensa super golpe de mechan ha comenzado Vas a morir aspirado, terminarás desangrado Charnak el usuario de la manipulación De todos sus enemigos este ya tiene el control Su oponente tiene armas pero es quien recibe fuego Como cazador información recolecta Pilota automático activadora de pelear Es un resplandor dorado lo último que mirarás Machita informadora, imbatible luchadora Te ha atrapado con sus hilos de tu muerte ahora y es hora Una maestra del sigilo que se oculta entre las sombras Cuando ejecuta su ataque de ti solo quedan sobras Experten en rastreo, nadie escapa de sus hilos Nadie puede superar lo agudo de sus instintos En titere te convierte y ataca a sus enemigos Con sus puntadas de nencos Sé lo que ya has perdido Corto, piel, pequeño, misterioso, espeluznante, materializador De este no debes confiarte Puede copiar cualquier cosa para poder engañarte Mala izquierda divina y derecha demoníaca de objetos inanimados Este te dará una copia con ellas Puede rastrearte no importa donde te escondas Bonolemon es el rey de las artes marciales Materializar una de sus especialidades El orgullo guió Dondondon demostrando su enseñanza Cantó de la batalla, prólogo con su gran lanza Tiembla cuando el guerrero ha empezado ya su danza Jupiter te persigue y ha empezado su matanza Galuto es manipulador, de abanico un portador Cuida que este no te toque o te vas a ver cortado Cuando controle el papel tú vas a estar arruinado Soldi que su familia es la experta en asesinatos Con papel puede escuchar lo que sea que tú hables Danza serpenteante corta tus extremidades Franklin el emisor es la mejor artillería Con un cuerpo gigantesco que cualquiera temería Fácilmente al enemigo este le quita la vida Pues de la lluvia de balas de este nadie escaparía Doble ametralladora automática en vida extra De su feroz ataque no hay nada que te proteja Nobunaga ha-sama corta todo con su espada Todo lo que entre en su rango en pedacitos rebana Posee grandes reflejos, velocidad mejorada Tu vida aquí se termina claro si le das la gana En su aura en puede percibirlo todo Él rebana tu cabeza si advertencias te dio dos Fix es la persona con la paciencia más baja Su mano te atraviesa fácil como una navaja Es un potenciador, maestro de la batalla Siempre lleva ropa extraña, el disfraz de un faraón Toma tu cabeza, tu cuello ya se rompió Kira quince veces se hicieron destripador Fate es un guerrero y siempre lleva ropa oscura Puedes escuchar los gritos de la gente que tortura De la transformación en un usuario gran altura Quieres enfrentar de solo, es una total locura Tu cabeza separa de ti con facilidad Después de un parpadeo amigo tú no vivirás Espada para agua, blande a gran velocidad Después de transformarse viene la tranquilidad Es el dolor envasado el que te va a aniquilar El sol del amanecer que te convierte en cenizas Uroro es el líder de la brigada fantasma Un especialista que tu técnica robará Una vez que empieza nadie lo puede parar La cabeza de la araña nadie la puede cortar Cuídate eres un cuchillo que porta un fuerte veneno Cazador de habilidades, el secreto del ladrón Desfuma de ese lugar con teletransportación Te devoran lentamente los peces de interior Como líder no hay nadie en que pueda ser superior